Ay, hogar, dulce hogar, qué nochecita Isabel, por fin saliste del día mortal del día de tu cumpleaños Afortunadamente no hubo nada que lamentar ¿Y mis amigas? ¿Cómo estarán? Tengo que decirle a Zoe que su regalito no me sirvió de nada Hola Álvaro, ¿me puedes comunicar a Zoe por favor? Zoe no está contigo No, para nada, nos íbamos a ver ayer pero la dejé plantada Llamo para disculparme, es que tuve un día terrible Entonces no has hablado con ella Álvaro, ¿qué sucede? ¿Zoe no está contigo? No Isabel, no está y no va a estar nunca más Álvaro, Álvaro Ya mero está, tu ropa la acabo de meter al secador Nunca había tenido tantas cosas que agradecerle a un hombre en tan poco tiempo Ayer fue un día de los días más difíciles de mi existencia Se me rompió la vida y tú te encargaste de remendarla Y bueno, aunque estaba un poquito borracha Me encantó besarte Lo mismo digo ¿Sabes? De alguna manera noche sí me morí Hoy tengo que ser otra persona porque bueno, estoy aquí contigo y... Y no sabes quién soy yo y tampoco yo sé quién eres Bueno, pero eso tiene solución Lo podemos arreglar de inmediato Y bueno, pues conocernos más No, no, yo no quiero eso Una vez jugué con ese juego y casi pierdo la vida Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? No sé, no sé, supongo que escapar de mí misma Y no saber quién soy, por lo menos en un rato Bueno, ¿y quién quisiera ser por un rato? Ya, ya, Fernando, eso fue ayer Igual el macetazo le quita lo tarado a Pocho Y con respecto a la loca exhibicionista Ya olvídala, simplemente eso ¿Que lo olvide? Eso nunca firmó su sentencia De plano Claro, como que me llamo Fernando Lobo Que esa mujer se va a arrepentir de haberme conocido Te juro que le voy a hacer la vida imposible He dicho No, siendo así me queda clara ¿Tú crees que yo le voy a perdonar Todo lo que pasé por su culpa? Me asaltaron, me encerraron Me trataron como un delincuente No la quiero volver a ver Nunca pensé que fuera tan difícil decidir Qué quiero hacer de ahora en adelante Por lo pronto quiero ser una mujer sin recuerdos Sin nombre Sí Una mujer que conoce a un hombre Y se siente bien Con él y sin desconfiar ¿Puedes contar con eso? Yo soy 100% confiable por donde le busques Si quieres te puedo dar referencias bancarias Comerciales, personales No, no No me estás entendiendo Lo que yo quiero Es que así como te solidarizaste conmigo Para aventarte al vacío Te solidarices conmigo Pero como mi amante